A esa palabra es que quiero exaltar esta tarde, para este canto. No hay hombre que pueda resistir a ella, pues ella quebranta la más dura piedra. Tu voz meridiosa, mi oído tocó y al escucharla, nació un del sol, fue esa palabra la que a mi alma le dio la esperanza. De una nueva vida, tu voz me seduce, me guía, andela mi alma a escucharla, es ella la que me alimenta. Y a mi corazón lo que ganta, tu voz me seduce, me guía, andela mi alma a escucharla. Es ella la que me alimenta. Y a mi corazón lo quebranta, tu voz me seduce. Tu voz meridiosa, mi oído tocó y al escucharla. Nació una ilusión, fue esa palabra la que a mi alma le dio la esperanza de una nueva vida. Tu voz me seduce, me guía, andela mi alma a escucharla, es ella la que me alimenta. Y a mi corazón lo quebranta, tu voz me seduce, me guía, andela mi alma a escucharla. Es ella la que me alimenta, es ella la que me alimenta. Y a mi corazón lo quebranta, tu voz me seduce, me guía, andela mi alma a escucharla. Gracias. Gracias.